MISTERIO 51 Comenzamos de nuevo el segundo programa, el ciclo de cine negro con nuestro querido y amigo Juan Rada. Buenas noches, maestro, ¿cómo estás? Pues muy bien, ante todo buenas y misteriosas noches, como siempre aquí estamos por bien. Bien de salud, animados en Navidad, pese a la pandemia y dispuestos a seguir hablando y difundiendo cosas y casos de la crónica negra española. Tengo delante una portada que me enviabas, que bueno, vamos a empezar ya del tirón para que nuestros televidentes no pierdan Ripio. El Patíbulo, Estación Terminal, Crimen, El Caso, año 1, número 1, Madrid, marzo de 1972, a un precio increíble de 15 pesetas. ¿A qué me estoy refiriendo, maestro? Pues la revista Crimen y Castigo, que la editaba el semanario El Caso. Tras el éxito que tenía como periódico semanal, pues decidió sacar una revista mensual para ahondar en casos muy impactantes. Y abrió, vamos a decir, al mercado esta nueva publicación con el Expreso de Andalucía, que fue un crimen muy resonante, muy impactante, los autores acabaron siendo ejecutados y que incluso a algunos les suenan, más que porque se habló mucho en su momento, porque en la serie de televisión La Huella del Crimen, uno de los capítulos era este, el del Expreso de Andalucía. Bueno, yo creo que aquí hay mucho que cortar. Me has enviado mucha documentación. Todo el proceso del falso secuestro, más informaciones, tres niños murieron. O sea, es que estas portadas hoy día, Juan, imposible, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo una buena colección de publicaciones antiguas, desde mediados del siglo XIX y demás, ¿no? Y ya digo, unas portadas muy impactantes, como eran también las del semanario El Caso, que hoy en día, lamentablemente, estamos en democracia, pero no se pondrían publicar. Porque, en fin, con la, no sé, con la de leyes restrictivas que hay al respecto, pues ya digo, está un poco, estaría vetado este sector, sobre todo desde el punto de vista gráfico. Bueno, pues, entonces, ¿en qué consiste, cómo fue, cómo se dio el asesinato de los Corazones Solitarios? ¿No? Este, sí. No, el Expreso de Andalucía, perdón, perdón, amigos. Sí, estamos con el Expreso de Andalucía, sí. Luego vendrá el de los Corazones Solitarios. Eso es. Vamos a ver. Hablando del Expreso de Andalucía, cuando el tren, será su nombre, ¿no? Expreso de Andalucía, se detuvo en Córdoba, al empleado de correos que había ya en la estación de la ciudad andaluza, que debía recibir varias sacas, le extrañó que no hubiera luz en el vagón en el que iba la mercancía postal. Estamos hablando del 11 de abril de 1924. O sea, hace casi un siglo. Entonces, en los trenes iban unas grandes sacas, pues, con toda la correspondencia. No es como ahora, que ya, claro, que mensajería, que muchas cartas postales ya no se mandan, porque todo es e-mail, whatsapp y demás. Entonces, iban unas sacas muy grandes y no había luz. Entonces, avisó a la pareja de la Benemérita que siempre la había. En los trenes siempre iba, en aquellos años, una pareja, ¿no? Un poco para poner orden y un poco como respaldo también, pues, a los viajeros, ¿no? A los usuarios. Y, mirando por allá, descubrieron donde las máquinas, dos cadáveres, allá. Eran los dos oficiales del tren, habían sido brutalmente asesinados. Pero, claro, el tren iba andando, iba andando, iba andando, por la vía solo, casi, ¿no? Se ve que el maquinista no sabía lo que poco atrás había pasado, que habían matado a sus dos oficiales. Y los encontró allá la Guardia Civil. Entonces, la historia criminal se inició cuando, tras partir de Madrid este expreso, tres hombres se acercaron al convoy aprovechando la primera parada. O sea, no fue en Madrid, subieron en Aranjuez. Y, además, lo hicieron por el lado contrario al de los andenes. O sea, para que la gente no les viera, ¿no? O sea, como usuarios nadie les vio subir. Uno de ellos era José María Sánchez Navarrete, hijo de un teniente coronel de la Guardia Civil, que había planeado un buen golpe. Él era jefe del negociado de ambulancias postales de correos. Entonces, claro, él sabía que el convoy transportaba varias sacas, como he dicho antes, de estas postales, procedentes de Francia, que iban con destino a Gibraltar y Tanger. En estas sacas, en estos sobres, iban las pagas de varias empresas coloniales a sus empleados. O sea, desde Francia, mandaban la pasta con la mensualidad para sus empleados en Gibraltar y en Tanger. Dinero y valores por más de un millón de pesetas. Estamos hablando de hace un siglo. Entonces, este Juan Samuel Navarrete, era Sánchez Navarrete, este Navarrete, le propuso el golpe a su amante, que era el cubano José Donday, conocido como el Pildorita. ¿Por qué? Por su afición a las drogas. Sí, pero lo de Pildorita... Pildorita, sí. Además, si lo ves en acción, cuando se hizo la serie de televisión, pues ve, muy suave. Entonces, la pareja decidió sumar al plan, como hombres de acción, a un par de taures, de jugadores de cartas, de trampas. Antonio Teruel, y otro que se llamaba Francisco de Dios Piqueras, que le llamaban El Fondado. Y ya, luego incorporaron también a un político, van a faltar ya más, claro, Honorio Sánchez Molina, que era dueño de una pensión de lujo, que se llamaba La Internacional. ¿Por qué lo incorporaron? Porque como buen político, pues tenía dinero. O sea, podía ser el socio capitalista y no tenía escrúpulos. O sea, que era el socio ideal para el golpe, ¿no? En fin, entonces, el cerebro del PAN, Navarrete este, claro, por supuesto, en el negociado de ambulancias postales, de correos, conocía a uno de los oficiales del tren. O sea, uno de los oficiales, que iba a ser una de las víctimas, Ángel Ors. Y le pidió el favor de que les dejara subir al tren en plan polizón a él y a sus compañeros. En plan para viajar gratis. Por eso se fueron por el otro lado, para que nadie les viera. Oye, ¿qué importa? Bueno, pues él, tanto él como su compañero, que era otro oficial, se llamaba Santo Lozano, pues accedieron. Y más, los recién llegados, pues bueno, les ofrecieron vino y demás como agradecimiento a este par de funcionarios de Renfe. La intención de los asaltantes era narcotizarlos. Para ello, habían encargado al Pildorita, Pildorita es un elemento, que adquiriera un estupefaciente que echarían a la bebida. O sea, decían, vamos a invitar a Vinos, les echas el estupefaciente y quedarán inconscientes. Pero el Pildorita, que era muy aficionado al juego, había perdido el dinero en una timba. Y para no quedar mal con sus compinches, ¿qué hizo? Pues que en vez de echarles estupefacientes en el vino, echó coñac peleón. Con lo cual, en vez de dormirlo, los iba a entonar más, ¿no? Camino de Alcázar de San Juan, localidad donde pensaban bajarse con el botín, una vez que los hubieran dormido, al ver que esto no sucumbía, sino que estaban más parlanchines y más a gusto, decidieron actuar por las bravas. En fin, Teruel, que era uno de ellos, de los exaltantes, salió del retrete, ya no había baño, del retrete, empuñando unas grandes tenazas de marcha a mar y se acercó a uno de los maquinistas, vamos, a uno de los funcionarios, a Lozano. Este, el oficial este, como se encontraba trabajando de espalda, no le vio venir. Recibió un tremendo golpe en el cráneo. El agresor le siguió atizando con el arma, con estas tenazas, hasta que se cercioró de que estaba muerto. Quedaba otro, no podía dejarlo testigo. Entonces, se dirigió hacia el otro ferroviario que estaba descansando en un camastro, porque se turnaban en el viaje. También le golpeó en la cabeza, pero el otro, el tal Ors, era de una constitución física impresionante. Vamos, un atleta, consiguió incorporarse y agarró por el cuello al agresor. Un duro enfrentamiento en el que el agresor incluso perdió la herramienta. Llevaba la de perder. Entonces, ¿qué hizo? Tiró de pistola. En fin, le golpeó con él al funcionario, este se defendía muy bien, entonces acudieron los dos compañeros y entre todos consiguieron reducirlo y abatirlo de un par de balazos en el pecho. Los dos oficiales, muertos. De inmediato, los atracadores, lo que iba a ser un robo se convirtió en un atraco porque ya usaron armas y además escorrió la sangre. Los atracadores empezaron a romper los precintos de las sacas y abrir paquetes y sobres. Arramplaron con todo el dinero metálico y joyas que pudieron. En fin, iban a dar a las 11 de la noche y tenían que abandonar el tren antes de que llegara a la siguiente estación. Por eso, por las prisas, se dejaron bastantes cosas de valor. Mientras, un poco más adelante, el maquinista y tal proseguía ajeno a la tragedia que había sucedido metros más atrás. Hicieron los criminales, pues apagaron los quinques del vagón y el farol de la parte central y esperaron a oscuras hasta que cruzaron un paso a nivel que había poco antes de entrar en Córdoba. Aprovechando la marcha más lenta del vehículo, saltaron a tierra. Allá, en las proximidades, ya les esperaba el Pildorita con un taxi para traerles de regreso a Madrid. Los tres asaltantes, más el Pildorita, que era el hombre que estaba ya con el coche, con el vehículo de alquiler, pues regresaron a la capital de España y se reunieron con el político, con Honorio Sánchez, el socio capitalista que he dicho, donde fueron al domicilio de uno de ellos, del tal Teruel, que ya se procedió al reparto del botín. Aquí está la historia. Claro, a la mañana siguiente, la noticia rápidamente se corrió. A la mañana siguiente, pues ya la prensa, sobre todo el diario y la voz, pues ya voceaban por la calle el horriendo crimen del expreso de Andalucía y demás. La noticia se expandió por toda España, causando pues gran indignación. Además, eran tiempos duros porque era cuando la dictadura de Primo de Rivera, lógicamente, los gobernantes exigieron resultados inmediatos. La policía tuvo que emplearse a fondo. En fin, total, que se localizó al taxista que los había llevado desde Córdoba hasta Madrid, que los había traído. Y entonces informó de que los había dejado a las seis de la mañana en el portillo de Embajadores, en el centro de Madrid y tal. Entonces se dio una intensa batida por la zona para localizar a gente que pudiera haberlos visto a dicha hora, porque el taxista sí los dejó allá, pero ya no sabía más, ¿no? El hecho, por cierto, de que unos sospechosos llevaron maletín se ayudaba en la búsqueda, maletín donde llevaban todo el dinero y joyas que habían. Entonces, una vez más, fue un sereno quien aportó la información más valiosa. Siempre en otros programas ya he comentado que los serenos y los porteros de las casas siempre han sido los valiosos informantes de la policía, ¿no? La gente discreta que está ahí, que lo ve todo y que colabora con la policía. Entonces, un sereno ya informó de que los había visto por allá y también algún vecino de la zona también dijo que los había visto por la calle de Toledo muy próximo a la Fuentecilla. Ya, como he dicho, pues una portera dijo que en el último piso habitaba un individuo que correspondía a esas características conocido como Teruel, decía, y que convivía maritalmente con una mujer que había sido camarera. Fue gracia lo de convivían maritalmente, ¿no? Algo que entonces empleaba bastante esa expresión pero que ahora ya está superada. Y además dice que a esa hora de la mañana cuando estaba abriendo se fijó la puerta porque llegaba con un maletín. Le extrañó, vamos, que no era hora de llegar a casa, ¿no? Cuando vivía en pareja. Total, que dos agentes subrieron y abrió una mujer. La amante de este, la compañera, ¿no? Entonces, como no le convencieron mucho sus respuestas, dudaba, se la llevaron a la comisaría. Pero ojo, otros compañeros se quedaron disimuladamente por los alrededores. Iban a hacer lo que ahora se dice la clásica troncha, ¿no? Que dicen las policías. Es una discreta vigilancia en torno al objetivo. Mientras, ¿qué ocurría? Que el tal Teruel sí estaba adentro, pero se había subido a ocultarse en una guardia del edificio. Por eso, en el piso no estaba. Entonces, él, al darse cuenta ya de que no tenía escapatoria, porque desde arriba debió ver que había policías por allá esperando, se pegó un tiro en la sien. En fin, total que ya, al oír el disparo, subieron los policías y descubrieron que había escondido parte del dinero robado, o sea, su botín, en los tubos metálicos de la cama. Los tubos metálicos de la cama, ahí había metido el dinero. En fin, una vez que, claro, ya muerto él y que su compañera cantó, dijo, vamos, más o menos con quienes había ido de viaje hacia Córdoba, pues fueron cayendo todos sus compinches, ¿no? Tan solo el pildorita consiguió escapar. Para eso valió el pildorita. Se escapó a París. Pero eso sí, al poco tiempo ya se entregó en la embajada de España en Francia. Se ve que estaba sin dinero, que veía, y claro, dijo, a lo mejor esto me puede salvar la vida. Hubo un consejo de guerra sumarísimo para los cuatro acusados, ya por lo militar. Como es habitual, cuando hay algún implicado muerto, claro, todos le echaron la culpa al suicidado. Eso pasa siempre, ¿no? Igual que pasa con los temas de corrupción y en política y tal, ¿no? Siempre el malo, el dinero se lo ha llevado el muerto. Pero vamos, no le sirvió de nada. Hubo pena de muerte para todos, con excepción del pildorita, que como se había entregado, fue condenado a 30 años de cárcel. Todos los demás fueron ejecutados. El garrote vil, pues, puso punto y final a esta sangrienta historia del expreso de Andalucía, en fin, y ahí ha quedado para la historia porque, digo, fue un robo que se convirtió en atraco, que se convirtió en un doble asesinato y, digo, ahí ocupó la portada de esa revista, ¿verdad?, que la estarás viendo ahí a color, de crimen y castigo, desde cuando sacan a los cadáveres del tren, los están sacando ahí. Estoy viendo, además, ahora las dos portadas antes de pasar ya a la siguiente película de Jorge Mistral, Marisa Deleza, Marta Berni, Expreso de Andalucía con Carlos Casaravilla, Ignacio Bálsamo, Vicente Parra. Tienes dos portadas a color y hay una de más espectacular. Bueno, gente, Expreso de Andalucía, más cine negro no podéis pedir. Y ya digo, luego, esa serie de televisión, claro, que tuvo mucho eco, la huella del crimen, pues uno de los casos más impactantes que hizo Pedro Costa fue esto, la expresa de Andalucía y se veía el comportamiento, ya digo, de uno de los organizadores, bueno, del que fue el Cerebro, que era hijo de un teniente coronel de la Guardia Civil y que trabajaba en Correos. Por eso lo conocía del terreno, ¿no? Luego sale el político este también, que dijo, vaya, político tenía que ser. Y luego el Pildorita, ¿no?, que tiene su gracia y el hombre que en vez de irse a comprar los omníferos, pues se lo gastó en las cartas y echó coñac pedeón. En fin, historia. Una historia para no dormir, como aquella serie mítica, historias para no dormir. Amigos, seguimos con el ciclo, seguimos con Juan. Hoy vamos a ir un poquito más rápido porque Juan está apachucho y no le quiero tener mucho rato. Vamos entonces con la siguiente película, otra película impresionante, creo que era El Crimen de Gador. ¿Puede ser así? Sí, efectivamente, sí. Se hubo con el título de La Cicatriz. Estamos hablando también de hace siglo y pico. O sea, en 1910, bueno, era una época en que la tuberculosis, bueno, lo contaban muchos programas que he intervenido, pues hacía estragos en España y se corrió la falsa creencia de pensar de que ingiriendo sangre de gente joven, de niños, pues se renovaba la sangre y superaba la enfermedad. Pero claro, niños jóvenes que había que encargar, gente que tenía dinero, encargaba a sicarios que secuestraran a un niño, le cortaban el cuello y se bebían la sangre inmediatamente. Y es más, a veces lo abrían en canal y le sacaban las grasas y tal para hacer un emplasto y frotarle con ello en el pecho y demás. algo... Entonces, ya digo, eran tiempos de un gran analfabetismo y de una creencia que los sanadores, brujos y demás decían que sí, que eso era efectivo, ¿no? Y claro, hizo que mucha sangre inocente corriera y que mucho crimen quedara sin justo castigo, ¿no? Este fue el primero y más mediático, ya digo, en 1910 en la localidad almeriense de Gádor. Había un hombre que tenía dinero que era parcero, Francisco Ortega, le conocían como el Moruno, se lo vamos a llamar el Moruno todo el rato, que cada vez se encontraba peor, tosía y demás, la mujer le dijo, vete a ver una curandera que había en las afueras del pueblo y esta, Agustina Rodríguez, le ofreció la solución, que era matar a un niño para beber su sangre. Madre mía, es que... Como he dicho antes... Lo de... Perdona, Juan, que te corte un segundo. Es que la manía de matar siempre a un niño en esa época negra de España, el tema del sacamantecas, la sangre, los tuberculosos... No sé, es que... No paro de ponerme en el papel de esas familias en una época tan... Tan, digamos, alejada de lo que era la comunicación que tenemos a día de hoy y es que desaparecía un crío y a lo mejor no te enterabas hasta 10, 12 horas después cuando ya era demasiado tarde y vete a saber dónde estaba, ¿no? Eso es. Pues le dijo nada, que había que matar a un niño para beber su sangre. Ah, y además extraerle las vísceras para aplicarse las calientes mediante fricción sobre el pecho. Dice, de esa forma sanaría de la tuberculosis pulmonar. Bueno, total que, pues pusieron manos a la obra. En la criminal tarea contarían con la ayuda del barbero del pueblo, tal Francisco Leona. Era un tío que se dedicaba a afeitar a domicilio a los caciques y a parceros. Ya era un setentón, ¿eh? Y él se encargaría de buscar al niño. Fijó el precio del encargo en 3.000 reales. Total que, esa tarde, el tal Leona salió al campo para buscar el objetivo, al niño. Y le acompañaba Julio Hernández, conocido como el tonto. Llamaremos el tonto, que era hijo de la curandera. Tonto, que sería el que daría el traste con todo. A ver, el tonto, no podía ser de otra manera. Seguieron a abusar del tonto y el tonto dijo, pues voy a demostrar que lo soy. Total, que Leona, podría llamarse el León en vez de la Leona, el Leona y el tonto vieron a unos niños jugando por allá. Y entonces se ocultaron, era junto al cauce del río Andarax, o Andarax, no sé cómo se dice bien, Andarax debe ser. Entonces los niños corrían de un lado para otro y vieron que uno de ellos se quedaba solo. Fueron inmediatamente a por él. Mediante engaños, algo fácil de hacer, consiguieron atraerlo hacia los matarrales. Tras distraerlo un poquito, el barbero, el tal Leona, le aplicó un pañuelo impregnado de cloroformo en la boca y después, con la ayuda del tonto, lo introdujo cabeza abajo en un saco. De ahí viene un poco la expresión del hombre del saco, que viene el hombre del saco, porque lo metieron de cabeza en un saco. Así es. El niño de siete años de edad se llamaba Bernardo González del Pobre, vivía en una cueva junto a sus padres y cuatro hermanos, pero estaba bien alimentado. Como vía en el campo, se ve que allá tenían buena materia. Por eso, por su buena presencia, pensaron que era una víctima adecuada, porque estaba alimentado y dijo, este chico tendrá buena sangre y buenas grasas. Cargaron con el saco y se fueron para el cortijo, donde estaba esperándoles el moruno. Bueno, allá, bueno, total que ahí se juntaron todos. He dicho a la tal curandera Agustina, el marido que estaba por allá, todos, allá va, buena recua gente. Juntaron dos mesas y colocaron encima al pequeño. Pero, fíjate, esperaron a que recobrara la conciencia. ¿Sabe por qué? Porque estando él sereno, moviéndose, la sangre fluiría más rápido. Sabían que de este modo ellos, al rajarlo, como se hace con los cerdos, lo rajaron, se movería mucho y la sangre brotaría con mayor caudal y fluidez. O sea, que horror, la bruja le levantó la silla izquierda mientras Leona con una navaja verduguillo le fue cortando las arterias y entonces la sangre fue cayendo en una vasija de porcelana. Le echaron un poco de azúcar para mejorar el sabor. El moruno, decidido a su sanación, cogió aquello, el recipiente y dijo mi vida antes que Dios y se bebió absolutamente todo el contenido de la olla de sangre. Después, con el niño delante, que estaba vivo, lo abrieron totalmente de arriba abajo, como si se tratara de una res y le fueron extrayendo los intestinos para hacer un cataplasma y después frotárselo en el pecho al moruno. Vamos, lo desollaron en medio de terribles gritos y sufrimientos al pobre niño. Vamos, el candil se iba apagando igual que la vida de este niño, ¿no? Entonces, llamaron a Elena, que era la mujer de uno de ellos, que estaba preparando la cena para que trajera otra lamparita porque se estaban quedando ya, digo, sin luz y ya, el niño ya acabó muerto, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que deshacerse de esto. Concluida la macabra sesión, el moruno se fue a su casa para acostarse y así tratar de que tanto la sangre que había ingerido como las friegas que le habían dado produjeran el máximo efecto. Mientras, el barbero, la bruja y los dos hijos de esta se llevaron el destrozado cuerpo a un barranco que había por allá, ¿no? Aún se parecía que respiraba un poco, entonces la mujer trató de desfigurarlo a fin de hacerlo irreconocible. Le machacó la cabeza con una piedra hasta dejar esparcida la masa encefálica. Era para así, encontraban allá aquellos restos, no supieran de quién eran y finalmente metieron al oxiso, estos restos en un hoyo tapándolo con hierbas y piedras. La comitiva criminal regresó a sus hogares, cada uno a su casita. Pero claro, ¿qué pasó? Que Leona intentó, que había dicho la cantidad de dinero que iban a recibir, intentó estafar al tonto. Siempre pasa lo mismo. Que había acompañado, los dos eran los hombres del saco, ¿no? Engañándolo en el reparto. Le mintió porque eran 3.000 dólares, los que, perdón, hay dólares, sin que estaría yo pensando. Reales. 3.000 reales los que había recibido el Leona. Pero dijo, no, no, muchísimo menos, muchísimo menos, le dijo. Entonces, el tonto, que no lo debía ser tanto, dijo, pues te vas a enterar. Acudió al cuartelillo de la Guardia Civil y dijo lo que había ocurrido, pero ojo, él se quitó del medio. Él dice que, vamos, dice, no, yo andaba por el campo y tal, y vi a Leona que cogía a un niño que lo metía en un saco y tal, o sea, lo delató, pero sin él implicarse en el crimen. No, de inmediato fueron detenidos todos los implicados, ¿no? La población ya sospechaba de Leona, del barbero, porque tenía, se caracterizaba por su falta de escrúpulos, tenía una trayectoria delictiva y entonces sí, confesó, pero dijo, conmigo estaba el tonto, o sea, lo matamos entre los dos, o sea, lo secuestramos para matarlo entre los dos. O sea, digo, te vas a enterar contra el tonto, tratar que las pruebas y testimonios serían irrefutables. La justicia también fue implacable, ¿no? Condena de pena de muerte para el moruno que había encargado esto, para Leona, para todos, ojo, menos para el tonto que luego fue indultado. Dijeron que tenía una minuscualidad psíquica y demás, quizá también porque había colaborado, ¿no? Porque gracias a él se resolvió el caso y, en fin, entonces, pues el garrote puso fin a la vida del moruno, de Leona y de la bruja. Los tres, digo, el moruno que encargó el trabajo, Leona, el barbero, que es el que lo llevó a cabo con el tonto, y la bruja, que fue un poco la coordinadora, pues fueron para adelante, puso fin a la vida. Un crimen, que vamos a decir ya para rematar esto, que muestra la inconcebible corredad humana, ¿no? Espectacular. Que ha marcado a varias generaciones. Después, hubo otros casos como estos, ¿no? El tío Mantequero de Málaga, el estripador de Avilés, el caso de Capellades, o sea que... Bueno, pero este fue el primero oficial. Juan, yo recuerdo uno que me contaba Fermín, Fermín Mayorga, en Extremadura, de uno que destripa a un niño y le arranca la cabeza en un bar, también muy espectacular, o sea, una cosa, no sé, no sé, para ser una época tan temprana, digamos, vaya a la que se gastaban algunos, ¿no? Y siempre da la misma casualidad que parece ser que hay algún tonto por el medio, pero bueno, hablamos de la película, amigos, La Cicatriz, recordad el título, no es el crimen de Gador, sino La Cicatriz, así la vais a poder encontrar. Y nos queda la tercera y última de este segundo programa de Ciclo de Cine Negro con Juan Rada. Hablamos del asesino de los corazones solitarios. Un asesino de estos, bueno, entrecomillado, espectacular por cómo trabaja y cómo se produce la trama, ¿no, Juan? Sí, este ya se han hecho tres películas en Estados Unidos, alguna de ellas protagonizada por John Travolta y demás, ¿no? Estamos hablando de un español que empezó actuando aquí, pero que luego toda su carrera criminal la llevó en Estados Unidos, fue muy impactante, y allá lo han llevado a la gran pantalla, mientras que en España se ha corrido un túpido velo al respecto, ¿no? sobre él y su compinche, que su compinche era una mujer que estaba previamente enamorada de él y contribuyó en los asesinatos, ¿no? Que es una mujer que precisamente, ahora que ha salido al mercado en mi último libro, el perfume peligroso sobre mujeres asesinas, la podía haber incluido, pero bueno, ha habido tantos casos de mujeres asesinas, igual que de hombres, por supuesto, mucho más de hombres, ¿no? Que no la he metido, porque bueno, ya era un poco estirarme demasiado, pero digo, esta mujer asesina, podemos decirla como española consorte también, tuvo su, voy a contar un poquito la historia. Pero es un poquito, perdona Juan, una mujer muy fría, ¿no? Estoy viendo ahora una fotografía de las que me has enviado en la que está esposada a creo que otra mujer, ahora nos contarás, y le está ajustando la corbata al que me imagino que será su marido, pero tan tranquilamente. Sí, sí, sí. Este Raimón, este se llamaba, en realidad, la gente, la han pasado siempre como Raimón Fernández y demás, este era Ramón Martínez Fernández, este nació a finales de 1914, o sea que cuatro años después de esto que hemos hablado de Gador, y en realidad, se llamaba Ramón. Lo que pasa es que circunstancialmente vino al mundo en Hawái, donde sus padres, que eran emigrantes granadinos, habían marchado ya por la depresión económica que había aquí en esta provincia andaluza, y se fueron allá una temporada, ahí nació este Ramón, pero al poco vinieron para aquí, y este se crió en Granada, vamos a decir que entonces, se puso aquí a trabajar en una finca que compró su padre, su padre ahorró algo de dinerito allá en Hawái, se volvió en la Granada y este estuvo aquí trabajando desde niño, ¿no? Con 20 años ya, se casó con una chica de buena familia, Encarnación Robles, y pronto comenzaron a llegar los hijos, entonces pensó en nuevos planes para su futuro y demás, pero estalló la guerra civil, luchó con el bando franquista, en la Marina, precisamente, en la Armada, con donde trabajó, y en fin, concluido la guerra, pues ya cambió de hábitos, se rompió con su esposa, que la dejó con cuatro niños, y se dedicó por ahí, pues a otras aventuras amorosas y de todo, y ya, desde la capital de la Alhambra, decidió bajar a trabajar a Gibraltar, en fin, tuvo varios empleos, pero ocurrió que eran una tapadera para su actividad como espía al servicio de Gran Bretaña durante la Guerra Mundial, o sea, que desde combatir en la Guerra Civil Española, pasó luego a trabajar para los ingleses en la Guerra Mundial, y entonces, tenía, claro, ¿por qué también lo contrataron en parte? Porque como ya nació en Hawái, pues de niño aprendió perfectamente el idioma inglés, y entonces, los servicios secretos británicos, pues le venían muy bien, y entonces, terminada la contienda bélica ya, la Guerra Mundial, utilizó sus contactos para embarcarse rumbo a Curacao. En fin, durante el accidente, perdón, durante la travesía, tuvo un accidente, y es que una escotilla de acero le cayó encima, fracturándole el cráneo, y le lastimó el lóbulo frontal. Estuvo, bueno, total, cuando llegó a Estados Unidos, estuvo largo tiempo ingresado a un hospital. Al parecer, era como si se hubiera transformado su personalidad, ¿no? En fin, pero bueno, quizá dicen que el daño sufrido pudo afectarle a su comportamiento posterior, o bueno, o también puede ser una excusa que luego, pues su abogado sacó para salvarle de la silla eléctrica, bueno, para intentar salvarle de la silla eléctrica por los numerosos crímenes cometidos, ¿no? ya en Alabama fue detenido por sustraer, pues, ropa, accesorios, en fin. Él decía que todo era el golpe que había sufrido, que no se acordaba de los temas y demás, pero bueno, en Estados Unidos no es como en España. Lo mandaron un año de prisión en Florida. Entonces, compartió celda, aquí ya entramos un poco en el tema del misterio, con un haitiano experto en rituales y prácticas ancestrales. Tuvieron, ya digo, muchas horas para hablar y de prácticas y de ejemplos y de actividad que le enseñaba el haitiano a este emigrante andaluz que adquirió interesadamente toda clase de conocimientos al respecto. Él esperaba que con esto adquiriría mayor encanto, atracción y, ojo, sobre todo, dominio de las mujeres. Así que, en cuanto salió de la prisión, decidió sacar beneficio a tal capacidad que él quería que habían adquirido. Se mudó a Nueva York dispuesto a emprender carrera como seductor. Él tenía un físico atractivo y demás. Entonces, dice, muchas van a caer aquí en mis redes. ¿Cómo las voy a traer? ¿Cómo contacto con ellas? Pues las agencias matrimoniales que allá se llamaban corazones de club solitarios. Ya en España también en aquellos años las agencias matrimoniales funcionaban muchísimo, había contactos. Hasta en el semanario el caso se utilizaba, que se dirigían hombres y mujeres que querían entablar contactos. Hubo muchos matrimonios que se casaron gracias al caso. Las fotos salían en las páginas de nuestro periódico. Entonces, allá se llamaban clubes de corazones solitarios y se anunciaban en prensa, octavillas, flyers, en fin. Entonces, dijo, empezó a cartearse con numerosas señoras más o menos otoñales, mayorcitas. Él era joven, apuesto, las buscaba otoñales, mayorcitas, separadas o lo que sea, pero ojo, bien acomodadas. O sea, que tuvieran dinero. Varias mordieron el anzuelo. Entonces, alternaba con ellas al principio, las invitaba a cenar, se iba ganando su confianza, utilizando su arte seducción, convencido de eso, de sus poderes que tenía, gracias a su antiguo compañero de celda, ¿no? Y finalmente, les robaba el dinero y las pertenencias. La mayoría, ¿qué pasaba? Pues demasiado avergonzadas, no denunciaban tal tipo de delitos, ¿no? Le daba un poco de eso, de vergüenza, ir a la comisaría, decir que se habían liado con un tío joven, que no sé qué. Ya llegó un momento que decidió casarse con una adinerada y recién divorciada, una Jane Lucilla Thompson y entonces se convirtió en vígamo. ¿Por qué en vígamo? Porque estaba casado en España y aquí entonces no existía el divorcio. Pero bueno, en Estados Unidos, como no le iban a pedir antecedentes, se casó. La mujer compró pasajes para un viaje a España a fin de conocer la tierra de su marido. Quería conocer Granada, la Alhambra y demás. Una vez ya en la línea de la concepción, este, nuestro protagonista, Ramón, se fue a ver a su primera esposa, bueno, a la española, claro, y se formó un extraño triángulo. Claro, era una relación tormentosa abocada a un final dramático, ¿no? Una tarde tuvo una gran bronca con la segunda mujer, con la Yankee en el hotel donde se hospedaban. Total que, este hombre abandonó principiadamente el edificio. Al rato, una camarera llamó a la puerta, diría, bueno, muchas veces lo que hacen a la media tarde, ¿no? De poner bien la cama y demás. Como no contestaban, usó la llave maestra, entró y se encontró la mujer a la americana muerta en la habitación. Causa oficial, como muchas veces, colapso cardíaco, pero no hubo autopsia. Pero, debido a las sospechas de una amiga de ella, se supo que el marido, que nuestro hombre, Ramón, horas antes había adquirido en una farmacia una planta herbácea denominada Digitales Pulpúrea. En una planta que provocaba la muerte, pero con síntomas parecidos a los diagnosticados, ¿no? Al fallo cardíaco. En fin, el cadáver fue exhumado entonces y se demostró que el fallecimiento se había producido a causa de una ingestión de veneno de dicha planta. Fue su primer crimen. Él rápidamente huyó a Estados Unidos. Provisto de un testamento falso, se presentó en el hogar de la víctima encima como propietario del inmueble, porque él como marido de la americana pasaba a ser el propietario con su testamento y expulsó del mismo del inmueble a la madre de la... o sea, a su suegra, la echó de la casa. Qué crack. Para cuando se acusó desde Madrid la orden de establección ya estaba ya acusado del asesinato ya de otra mujer. O sea que la carrera iba rápida, ¿no? Ya había matado a otra ya. En fin, y hacia España también se hizo un poco la vista gorda porque como éste había trabajado de espía para los ingleses, hay que recordar que Franco terminada la guerra mundial, pues claro, le interesaba quedar bien con los aliados que le tenían en el punto de mira por haber mandado la división azul a Alemania porque le habían pedido la expatrición, vamos, que soltara 104 espías nazis, bueno, espías nazis de todo, militares, fugitivos que había aquí por España y Franco se hacía el loco, entonces, él no quería problemas con los ingleses y demás y entonces, como éste era un tema que había trabajado ya digo, para los británicos como espía y tal, pues no se preocuparon mucho en cursar órdenes incluso desde España para que no los trajitaran por el crimen que había cometido aquí, entonces él, durante un par de años pues prosiguió cautivando y estafando a más corazones solitarios todos los días cogía la prensa buscaba los anuncios y bueno, tira para adelante es más, se casó en seis ocasiones seis ocasiones pero claro, para realizar tales conquistas y crímenes dispuso de la ayuda inestimable de una pretendiente de un amante que se echó Marta Beck que era una de tantas que se anunciaba buscando amor sincero y estable debido se verán las imágenes que era muy gorda tenía un problema glandular y pesaba muchos muchos kilos pesaba y además ya a los 13 años había sido violada por su hermano mayor y cuando le contó a la madre lo sucedido fue golpeada la culpó de que era ella la que iba provocando de que tenía un perverso apetito sexual en fin empezó ya mal de jovenza chica estudió enfermería y cuando trabajaba en un hospital del ejército en California por las noches recorría bares donde habían soldados para acostarse con muchos de ellos era muy promiscua es más una vez al quedar embarazada trató de convencer al amante de turno para que se casaran pero claro este se negó dijo bueno si te acuestas con 400 a saber quién es el padre estamos hablando más de una época que no existía el ADN y tal pero no se desanimó esta mujer regresó a Florida donde para justificar su estado de gestación del embarazo montó una elaborada farsa ella decía que su marido era un oficial de la marina destinado en el Pacífico y es más hasta llevaba una alianza de casados y que pronto regresaría a su lado y después se las ingenió para recibir un telegrama claro todo falso donde decían que su marido había fallecido en alta mar en fin su historia fue difundida por un diario y causó impacto emocional la población casi le acompañó en el luto y al poco claro ya trajo una niña al mundo trajo o sea que era niña niña que era la pobre viuda tenía una niña entonces consiguió entonces casarse con el amante de turno que se llamaba Alfred Beck y de ahí cogió el apellido ella entonces hubo boda y divorcio al medio año pero bueno ya la criatura ya tenía padre en fin ella se dedicó a ir de los santos por ahí y ya pesaba 115 kilos tenía dos hijos pero se dirigió a un anuncio de estos de corazones solitarios y un día recibió la respuesta de un empresario español que decía que se llamaba Fernández y que estaba dispuesto a desplazarse desde Nueva York para conocerla ella quedó sorprendida de que un hombre tan apuesto se fijara en ella al pretendiente al parecer no le importaba que fuera flaca gorda guapa fea joven vieja lo único que le interesaba es que poseía patrimonio tras varios días de relación entonces nuestro hombre el asesino este Ramón decidió abandonarla al comprobar que no tenía dinero todo era una farsa ¿no? lo del marido militar entonces pero la mujer inasequible al desaliento cobró la indemnización por despido en el hospital y junto con dos hijos que ella tenía fue tras él entonces él al verla ya incondicional del todo pensó que podría utilizarla en su trabajo de cazafortunas digo puede ser una buena compinche digo pero hombre antes debes renunciar al cuidado de los niños y fueron asignados al ejército de salvación la mujer se entregó en cuerpo y alma a su amante dispuesta a colaborar en lo que fuera preciso verdad un macabro juego pasional claro así haciéndose pensar por su hermana por su hermana le ayudó en las tareas de seducción para terminar desplumando las víctimas le ayudaba iba siempre como que era su hermana hablaba muy bien de él hacía de contacto con las pretendientas pero claro que pasaba que era muy celosa y hacía todo lo posible para evitar que Ramón no consumara la relación sexual con las mujeres que picaban el lanzuero bueno o en una ocasión en que hubo sexo tanto Fernández nuestro hombre Ramón como el amante de turno sufrieron las acometidas violentas de la voluminosa Marta o sea apareció cuando estaban en la cama y les zurró a los dos al Ramón y al amante de turno en fin en Pensilvania ya nuestro playboy español sedujo a otra mujer Natal Estela Gen pero cuando ella no quiso firmar una póliza de seguros a su nombre ya empezaron a surgir las primeras desavenencias después a raíz de que desapareciera el coche de la mujer puesto que nuestro hombre Ramón lo acababa de vender a escondidas le llegaron rumores sobre amoríos anteriores y a la par que tenía este hombre total y además que estaba perdiendo dinero y le abandonó quizá ello le salvó la vida pero claro Ramón no tiró para adelante la siguiente conquista fue en Arkansas una tal Miss Jung al poco de conocerse ya pasaron por el juzgado para contraer el matrimonio Marta siempre ahí o incluso como testigo en plan de hermana pero hizo todo lo posible como he dicho antes para que la pareja no mantuviera contacto íntimo hasta el punto de dormir con ellos en la misma cama se debía poner en el medio de los dos y con lo gorda que era en fin cuando la recién desposada esta señora Jung se quejó de la extraña situación que hizo el marido nuestro protagonista le administró una fuerte dosis de droga que le produjo un sueño intenso y después la abandonaron en un autobús en estados en mi inconsciencia con destino a su lugar de origen fallecía el día siguiente por sobredosis esta mujer o sea ya era su primer cadáver en Estados Unidos y el segundo ya si sumamos el español la pareja registró se registró en un hotel en Nueva York otra vez como señor y señora Fernández en fin se hacían pasar y contactó con otra con una viuda de 66 años Jane Fay muy conservadora y católica también cayó en las redes de este hombre rápidamente a preparar la boda y mientras le fue limpiando las cuentas corrientes dijo que había que hacer mucho gasto para la boda invitados y tal pero una noche cuando Marta la gorda los encontró desnudos en la cama atacó presa de rabia asesina a la infeliz mujer abriéndole la cabeza a martillazos le abrió la cabeza soltando sangre a la mujer y que hizo Ramón pues la remató la faena estrangulándola al día siguiente adquirieron un baúl de madera en el que ocultaron el cadáver y posteriormente la enterraron en el patio de la casa encima cobraron todos los cheques que tenía se quedaron con todo el dinero y escribieron a los familiares de la difunta para evitar sospechas anunciándoles que se encontraba bien y que iban a contra el matrimonio vamos haciéndose pasar por ella claro pero los familiares deberían notar algo en la letra o lo que sea que acudieron a la policía por lo que la pareja tuvo que ir rápidamente a Michigan o sea Ramón y ella dijeron vamos a poner tierra de por medio pero allí rápidamente otra viuda una tal Downing una cuarentena con una hija de dos años y a vivir con ella él siempre iba vengo con mi hermana la pobre bueno porque tu hermana que viva con nosotros pero claro el galán perdió gran parte de su encanto porque él tenía muy buena pinta pero como he dicho antes cuando recibió un golpe tremendo en la cabeza en el barco le hizo una brecha impresionante y encima una cicatriz y además era calvo y claro llevaba un peluquín con el cual tenía muy buena pinta como el Dioni vamos el peluquín del Dioni hasta que se lo quita le tapaba la gran cicatriz pero un día entró ella y rompió en el cuarto de baño y lo vio sin peluca que le dejaba el aire y ya digo una horrible cicatriz en la cabeza de más de 6 centímetros y además calvo la enamorada dijo me has engañado y demás nada tranquila mujer que te iba a contar esta historia y demás y ya tómate un vaso de agua quédate tranquila bueno en el vaso de agua le metí unas pastillas para dormir total que la niña ya digo que tenía una niña empezó a llorar de modo insistente lo que enfureció a Marta le molestaba el llanto de la niña y que hizo pues la asfixió hasta que perdió el sentido entonces nuestro hombre Ramón pensó que la mujer sospecharía cuando viera a su pequeña con moratones aunque no había perdido la vida pero le iba a notar moratones en el cuello entonces dijo mejor que vamos a adelantarnos cogió la pistola y le pegó un tiro en la cabeza o sea ya digo que entonces luego cavaron una tumba en el sótano donde depositaron el cadáver cubriendo el cemento o sea como si nada y la pareja o sea Ramón y la gorda siguieron viviendo varios días en dicha casa como si nada o sea ya viene enterrada ya la madre claro la niña seguía llorando ¿qué hizo Marta la gorda? pues la hago en la bañera y después la enterraron junto a la madre tan tranquilos y a continuación se dedicaron a cobrar los cheques como en ocasiones anteriores los vecinos alarmados por la desaparición informaron derecho a la policía y era raro eso que esta mujer se llevara a un conocido vivir con la hermana que desapareciera ella a la niña ya no se lo veía corretear por allá y demás entonces un agente de policía Ángela Murphy se ganó su atención haciéndose pasar por millonaria como sospecharon de y sabían que este tal Fernández se movía mucho por los corazones solitarios respondió a un anuncio tras granjearse cierta amistad ella fue invitada a tomar café en su casa ella móvil simuló beber la infusión y se llevó una muestra del líquido descuido de él tirarían alguna planta lo que es el líquido pero se llevó una muestra y efectuado el consiguiente análisis químico se comprobó que el brebaje que le habían servido contenía un tóxico muy extraño de origen indio pero que no dejaba huella en el organismo y que era letal o sea era mortífero quizá ya él tenía su experiencia de cuando en Granada había matado a su primera mujer claro fue su primer crimen entonces al día siguiente la policía repitió la visita al hogar de Fernández y otras le sirvieron un té entonces mientras aguardaba tenía que aguantar los embates del tío porque vamos le quería darle un viaje allí mismo tiempo suficiente para que en la puerta se lloran unos golpes policía policía vaya le colocaron a las esposas y incautaron ya la bebida en fin también se llevaron a Marta Black quien había preparado las tazas la pareja fue sometida a un duro interrogatorio Fernández había seducido a más de un centenar de mujeres en tan solo dos años en tercer grado en Estados Unidos fue no como aquí con el asesino de Marta Castillo con Carcaño y tal allá la gente reconocía ante la autoría de los crímenes y Ramón admitió su culpabilidad en la confianza de que sería declarado imputable a causa del golpe que había recibido en el cráneo donde siempre ahí no le importó ante los policías quitarse el peluquín pero la justicia ya es más severa y no fue admitido como excusa entonces cambió su técnica de defensa decía que era víctima de una historia personal de sexo de decepciones cargaba contra la otra a más intentó no ser extraditado a Nueva York él fue detenido en Michigan dado que en Michigan no existía la pena de muerte pero contrariamente a sus deseos fue enviado a Nueva York que era donde había sido el escenario de sus correrías le acusaron de 17 asesinatos él prácticamente reconocía tres homicidios muy suavemente los otros 14 los negaba y demás y todo decía que todo lo había hecho para proteger a su enamorada y tal el juicio sobra decir que acaparó pues mucha tensión dado el tema por la perversidad sexual que rodeaba tales muertes los lectores vamos allá de National Enquire publicaciones que había muy importantes allá del tema de sucesos pues dieron mucha información al respecto y hubo un clamor popular que pedían la pena capital para los niños sobre todo lógicamente que de comprender lo que más impactó fue lo que habían hecho con la niña o sea lo de asfixiarla y lo de matarla enterrarla junto con la madre en fin entonces Marta Beck había una cosa que le enojaba no era que su complicidad los asesinatos sino que en la prensa decían que era muy gorda como yo esta noche lo que le molestaba era que se metieran con su gordura y escribió varias cartas a editores de prensa diciendo que su apariencia física se merecía un respeto un respeto claro que si hombre y los muertos pues nada nada era una mujer acomplejada por su voluminosa figura y rendida de modo obsesivo a los pies del galán dispuesta siempre a colaborar en sus acciones criminales y al que defendía a muerte yo tengo aquí un pequeño diálogo que decía usted cree que Ramón me ama preguntaba y el médico le decía no nada o sea no lo ha amado ni me ha amado alguna vez tampoco o sea que había sido utilizado por nuestro compatriota ¿no? o sea las respuestas del doctor pretendían mostrarle la más cruda realidad pues nada ella no quería creerle su amante digo un vívido sin escrúpulos que la había utilizado de arriba abajo ¿no? total que ya el juicio fue en el verano de 1949 digo ya entonces el acusado ya viendo que entonces que lo iban a ejecutar pues dijo bueno asumo todas las culpas y trato de salvarle a ella ¿no? y en fin entonces ya hubo su desavenencia pero en fin tras un mes de proceso se hizo pública la sentencia pena capital para ambos por la muerte probada de tres mujeres aunque se sospecha que se habían cargado a diecisiete más pues ya con tres bueno con un asesinato igual hubiera bastado con el de la niña pero demostrado tres mujeres y diecisiete más que sospechosas y entonces fueron trasladadas a la famosa penitencería que había entonces de Sing Sing el español entonces mandó aquí una carta aquí a Granada a su antigua mujer Encarnación Robles y en fin diciendo que lamentaba lo ocurrido y demás entonces la mujer ¿qué hizo? bueno pues desearle lo mejor bueno lo mejor los pocos días que le quedaban pues claro hubo apelaciones pero nada el marzo de 1951 pues los iban a ejecutar es más Marta desde su celda le envió una apasionada carta de amor diciéndole que siempre le quería herida ¿no? que vamos que le había querido antes entonces y después y este le contestó y dijo querida Marta solo dos palabras el embocador como siempre le decía quiero poder gritarle al mundo mi amor por ti hasta la eternidad quien te ha amado Ramón en fin era por lo menos para que la otra muriera ilusionada ¿no? entonces lo sentaron así eléctrica y aún tuvo un último detalle decía quiero gritarlo amo a Marta ¿qué sabe el público sobre el amor? en fin pero bueno la descarga acabó rápidamente con él ¿no? y después 24 minutos después pues llegó ella entonces ella llegó feliz por la carta que había recibido de su amado ¿no? y dijo sus últimas palabras fueron mi historia es una historia de amor pero solo aquellos torturados por el amor pueden saber lo que quiero decir el encarcelamiento en la casa de la muerte ha forzado mis sentimientos por Ramón y después dijo adiós en fin una macabra historia que trajo la atención general pues de la opinión americana ¿no? aunque era sabido que unos cuantos crímenes quedaron sin aclarar pero en fin la justicia había puesto fin a la vida de un par de desalmados algo que bueno la ciudadanía quedó ya completada con ello ¿no? esta apretada biografía criminal pues como hemos dicho al principio hablando de las otras películas de la cicatriz y después de Andalucía la llevaron a la televisión y lógicamente al cine hubo tres películas que son Los asesinos de la luna de miel Profundo cármesi y Corazones solitarios esta última la más reciente de hace 14 años es protagonizada por John Travolta y Salman Hayen son tres películas que muestran sus conquistas sentimentales paraguetazos estafas robos y muertes ya para terminar diré que en cuanto a sus correrías por nuestro país apenas investigó quizá por haber sido combatiente del bando franquista durante la guerra civil y espía de los aliados que son los que ganaron la guerra mundial ¿no? y la justicia USA pues se limitó a Estados Unidos a juzgar a investigar los crímenes en territorio americano por lo que el tema fue divulgado únicamente como perteneciente a la historia criminal americana su periplo español se ha mantenido en el anonimato incluso ni se le cita nuestra crónica negra yo esto lo descubrí porque estando en mis viajes a Estados Unidos pues encontré este libro en inglés y tal pero claro cuando vi que había nacido en Granada y tal pues lo seguí con gran interés y que el tal Raymond Fernández en realidad es Ramón Martínez Fernández y un asesino made in Spain digamos que cometió su primer crimen aquí y ahora aquí ese primer crimen fue motivo también ya para que huyera otra vez para allá pero que no se le reclamara si a lo mejor hubiera sido detenido aquí y juzgado pues ya no hubiera matado más gente pero en fin ha quedado así para la historia pero ya digo es un gran asesino que aquí ha pasado desapercibido el asesino de los corazones solitarios los asesinos de la luna de miel de honeymoon killers la película de culto de Leonard Castle y luego la de profundo carmesí de Arturo Repstein bueno y si queréis localizar la más nueva ya la ha comentado Juan bueno tiene un reparto de actores muy conocidos puro cine negro Juan espectacular lo vamos a dejar aquí hasta la semana que viene muchísimas gracias por llevarnos por este viaje por los crímenes de una España profunda e internacional de una época que quién se le va a decir a este tal Raymond que era Ramón ¿no? Ramón Ramoncito Ramoncito con su peluquín como el tionis hoy tenemos señores el tionis como el peluquín solamente el de la pastillita el tonto y Ramoncito bueno pues tres asesinos tres killers señores y señoras muchísimas gracias maestro por pasar con nosotros este ratito hablando de cine negro asesinatos pasados a películas o películas basadas en hechos reales muchas gracias Juan Rada muy buenas noches buenas y misteriosas noches gracias Gracias. 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 Gracias.